En un lugar de la mancha, de cuyo nombre no quiero connotarme, vivió no hace mucho tiempo Hidalgo. Nuestro Hidalgo se llamaba Alonso Fijano, tenía muchos años y era muy local. Don Alonso poseía un caballo blanco, una tierna y una casa muy grande. El Hidalgo vivía con sus jóvenes sobrinas y una criada. Al Alonso le gustaba mucho cazar y leer. Él leía durante muchas horas. Leía libros de aventuras de caballeros andantes, de gigantes y magos. En los libros se decían cosas que nadie entendía, como esto. La razón de la subrazón, mi razón, el flaquece. Don Alonso se volvió loco de tanto leer. Creció que las historias de caballeros andantes ocurrían de Belgao. Don Alonso deseaba ser un caballero andante para luchar contra los gigantes y defender a los necesitados. Pero primero necesitaba es una alza, el sol y algo. Don Alonso encontró en su casa una armadura con su casco. Una lanza y un escudo de sus bisabuelos. Estas alzas están viejas y descastradas. Don Alonso le dio las almas y les sacó brillo. Ya tenía almas de un caballero. Don Alonso también necesitaba un buen caballo. Un caballo fuerte, joven y fuerte. Don Alonso se acercó a la cuana. Allí estaba su caballo. Aunque era flaco y enfermizo, a Don Alonso le parecía el mejor caballo. Quiso ponerle un nombre sonoro. Tardó cuatro días en encontrar un nombre para el animal. Te llamarás Rocinante, dijo Don Alonso. Después de poner nombre a su caballo, quiso cambiar el suyo. Don Alonso eligió el nombre de Don Quijote de la Mancha. Quijote se parecía a su apellido. De la Mancha era el nombre de su tierra. Era un nombre ridículo para un caballero. Todos los caballeros tenían una enamorada, pero él no. Don Quijote pensó... Necesito una dama para ofrecerle mis aventuras. Don Quijote se acordó de una ladradora del Toboso, un pueblo cercano a su vino. Él estuvo enamorada de ella, pero nunca se lo dijo. La ladradora se llama Don Alonso Lorenzo. Don Quijote le buscó un nombre de princesa. Su dama se llamaría Ducinia del Toboso. Una mañana temprano se marchó sin el fin de la vida. Don Quijote iba montado sobre el cocinante. Llevaba puesta su brillante armadura. Mientras cargaba por el campo, iba a grano solo. Decía cosas parecidas a lo que había leído en los niños. Apenas salió el sol cuando el famoso caballero Don Quijote de la Mancha, dejando las sábanas, montó en su famoso caballo cocinante y comenzó a andar por el campo de Montiel. Oh, que impresa la primera señora de mi corazón. Os muestro sentido por vuestro amor. Mientras esto decía, Don Quijote recordó algo. No había sido nombrado caballero armante. Según la ley de la caballería, no podría utilizar las armas hasta que lo fuera nombrado y armado caballero. Pero ¿quién le nombraría? Don Quijote pensó que el primer caballero que encontrase en su camino le pediría el favor de que el alma sea caballero. Rocinante caminaba despacio. El caballo estaba en los huesos y Don Quijote con su armadura pesaba mucho. Don Quijote y Rocinante caminaban y caminaban. No se encontraron a nadie en todo el mundo. A la noche de Don Quijote su caballo estaba en casa y en el mundo. De pronto Don Quijote vino a venta. Inmediatamente se imaginó que era un castillo. Don Quijote se acercó hasta ahí. Habían dos mozas en la puerta. Él imaginó que eran dos damas en el castillo. La mujer cuando le dieron vestido con la armadura y con la lanza en la mano quisieron esconderse. Don Quijote al verlas le dijo. No huyan mi señora. No demandada. Los caballeros andantes estamos para servir a las damas. Las mujeres estaban sorprendidas por el aspecto de Don Quijote. No se le veía ni la cara. Ellas se miraban y se reían. Entonces salió el dueño de la venta. Era un hombreborde simpático. Don Quijote relló que el ventero era el señor del castillo. El ventero del fin. No hay habitaciones, pero puedo darle de cerrado. Para mí, señor castellano, de este castillo es suficiente. Dicho esto, Don Quijote recitó unos versos antiguos. Mis arreos son las armas. Mi descanso es pelear. Muy bien, dijo el ventero. Entonces bájese del caballo. Don Quijote bajó del caballo con mucha dificultad y dijo. Señor caballero, cuide bien de mi caballo, que es el mejor del mundo. El vencero llevó a rocinarte hasta la cuadra. Las mujeres quisieron quitarle la armadura. No podían hacerlo. Don Quijote seguido con el escarco puesto. Don Quijote imaginaba que la atendían princesa. De pronto comenzó a recitar besos antiguos. Nunca fuera caballero. De damas también servido. Como fuera Don Quijote, cuando deshueve la vino. Mientras las mujeres preparaban una mesa a Don Quijote. El ventero sirvió un poco de bacalados al árbitro. Don Quijote no podía comer con el casco puesto. Las mujeres y el ventero le dijeron la comida a través de un agujero de casco. El vino lo debió con una pajita que preparó el dueño de la vina. Nada preocupaba a Don Quijote salvo a ser armado caballero. Don Quijote llamó al ventero y se fue con él a la escuadra. Ahí salvo yo ante el ventero y le dijo. No me levantaré de aquí, valeroso caballero, hasta que me haga un favor. Señor, hazme, caballeros. El ventero le desmirió sorprendido para que se levantara Don Quijote del suelo. Le dijo que le haría el favor. Don Quijote dijo. Mañana mismo, sin más tardar, me armaré y se caerán adelante. Ahora operaré mis armas en la capilla de Cristo. El ventero pensó que estaba loco y le siguió la corriente. En mi castillo no hay capilla, dijo el ventero. Puedo esperar las armas y el patio toda la noche. Don Quijote salió al patio y dejó su armadura en un pilón de agua. Cogió su nace y se pudo y empezó a pasear delante de un pilón. Mientras paseaba, llegó un arriero con varios burros. Los animales tenían sed y el arriero acercó a los burros para que bebieran. Quitó del pilón y la mató de Don Quijote porque ahí molestaba. Oh, tú, atrevido caballero, dijo Don Quijote. No toques esas armas o te mataré. El hombre hizo caso, cogió las armas y las tiró bastante lejos. Don Quijote al verlo dijo. Oh, señora mía, don Cere, ayudadme en esta ventura. Después, Don Quijote cogió la lanza con las dos manos y le dio con ellas la cabeza. El hombre cayó al suelo mal herido. Al ver el golpe, los compañeros del herido apedrearon a Don Quijote. Don Quijote no se asustó. Oh, señora del corazón mío, mira qué gran aventura estoy realizando. Venite aquí, canallas. El ventero salió al patio y comenzó a gritar, dejad de tirar piedra. Los arrieros hicieron caso al ventero y dejaron de tirar piedra. Para que Don Quijote no siguiera haciendo la suya. El ventero decidió que era un momento de armarle caballero. Arrodíllese, voy a armarle caballero, dijo el ventero. Don Quijote se arrodilló. El ventero llevó a sus manos un libro y una espada. Mientras fingía que retaba una relación, alzó la espada sobre Don Quijote. Le dio un golpe en el cuello y otra en la espalda. Una de las mujeres de la venta le colocó la espada a Don Quijote. Dios le haga un caballero con suerte, le dijo la mujer a Don Quijote. Acabó la ceremonia. Don Quijote la mancha creía que de verdad era un caballero. Abrazó al ventero y subió sobre el cenante. A Don Quijote todavía le esperaban otras aventuras. Don Quijote la mancha creía que de verdad era un caballero. ¡Suscríbete al canal!